Música Que onda chavos como están aquí Reaper traiéndoles un nuevo video Bueno esta vez les vengo a hablar básicamente de esta super partida que pude sacar apenas hace algunos minutos La verdad es que estuvo bastante intensa y no me había dado cuenta de pues la cantidad de bajas que llevaba Hasta casi pasando la segunda ronda 20 puntos más o menos Y es por eso que nada más les traje clips porque en si no tenía la capturadora pues activa Ni tampoco me había fijado en el score y luego cuando eso pasa empieza a grabar y empieza a grabar Y resulta que me matan luego luego y después toda la racha se va pues al demonio Así que rápidamente les comento de que esta era una partida bastante reñida al principio Porque todos tenían C4, granadas, era un spam increíble de explosivos Y aparte dos de ellos tenían escopeta O sea básicamente si matabas a alguien tenías que huir hacia otro lado O quedarte en ese mismo lado a larga distancia porque si no te reventaban a más no poder Y de hecho de las 11 muertes 5 fueron por explosivos y otras 3 por escopeta Y las otras 3 ya si fueron como son ¿no? normales, todo tranquilo Bueno chicos no les interrumpo más, les dejo el resto del gameplay Ahorita utilicé un gameplay digamos que no falso pero para digamos este Tener este comentario para decirle la descripción rápida de cómo era la partida Y por qué no la grabé completa ¿vale? Así que les dejo los clips, espero que les gusten Así que soy Reaper, nos vemos en el próximo video Bye Firebombing run awaiting target Ready to drop and send here No out to cover inbound Enemy taking a beat Enemy taking a beat Strike across, ready to hold this Encrypting bear Enemy taking aim Firebombing run awaiting target Artillery ready for orders Awaiting for the audience Locked to cover inbound Dropping incendiary Losing objective anchor Firing for full effect Target's overlocked Awaiting target All for incendiary when ready Enemy taking aim Hazel locked down Incoming the warrants Firing primary battle Target position confirmed No out to cover inbound Dropping incendiary Fighter aircraft ready for strength Artillery ready for orders Awaiting fire Army run awaiting target Ready to drop incendiary Losing objective Incagear Enemy taking a beat Firing primary battle Target position confirmed Recon airborne Captain air Fighter pilot in your area Call for a strafing ladder Securing air Be captured No out to cover inbound No out to cover inbound Awaiting target Ready to drop incendiary Enemy capturing clear Becon airborne Firing primary battle Target position confirmed Dropping incendiary Capturing air Capturing air Capturing air He is lost 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 Fighter aircraft in your area Call for a Taking B Firing aircraft approaching target Firing aircraft approaching target Decewing air Antillery ready for orders Awaiting new orders Taking B No out to two bomber inbound Dropping incendiary Firing primary battle Target position confirmed Firing primary battle Beata locked down Enemy recon In the air Fighter aircraft ready for strafing Artillery ready for orders Awaiting coordinates Enemy contact Beata Firing battery one Target position confirmed Enemy capture confirmed Fire bombing ramp ready Call for incendiary Call for incendiary Enemy recon aircraft in the air Enemy capture confirmed Enemy capture confirmed Blow out To the bomber inbound Incendiary Reloading Call to learn Fighter pilots ready for strafing run Call to target Strafing run inbound Enemy contact at K Artillery ready for orders Awaiting coordinates Firing for full effect Target zone locked You fought well on depression This mystery will be remembered